Cuando tú estás cerca de mí Mi espíritu vuelve a vivir Espíritu, ven a este lugar Espíritu, ven a este lugar Quiero estar cerca de ti Llenando mi ser, toma el control Espíritu, ven a este lugar Solo por ti preparo en mí Hago un lugar para ti Hago un lugar para ti Oh, Espíritu, ven Cuando tú estás cerca de mí Mi espíritu vuelve a vivir Espíritu, ven a este lugar Espíritu, ven a este lugar Quiero estar cerca de ti Llenando mi ser, toma el control Espíritu, ven a este lugar Solo por ti preparo en mí Hago un lugar para ti Hago un lugar para ti Espíritu, ven a este lugar Hago un lugar para ti Espíritu, ven a este lugar Espíritu, ven a este lugar Toma todo mi ser Yo quiero más de ti Hago un lugar para ti Espíritu, ven a este lugar Espíritu, ven a este lugar Toma todo mi ser Yo quiero más de ti Hago un lugar para ti Espíritu, ven a este lugar Toma todo mi ser Yo quiero más de ti, hago lugar para ti, Espíritu en mí, toma todo mi ser Yo quiero más de ti, quiero estar cerca de ti, tomando mi ser, toma el control Espíritu ven a este lugar, solo por ti preparo en mí Hago lugar para ti, hago lugar para ti